saludos nuevamente amigos de youtube soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno ahora les voy a hablar de este Chevrolet Corvette C3 que apareció después de estar más de 40 años encerrado en un viejo granero y bueno como sabemos esta unidad estuvo durante cuatro décadas olvidado hasta que una persona se encontró con él como yo ya dije en un antiguo granero y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno hace mucho tiempo que este medio no se hacía eco de estos hallazgos en viejos graneros de alguna parte del planeta en lo que todo el protagonismo recae sobre un automóvil deportivo clásico bueno abandonado de la mano de dios hasta que alguien hasta que una persona se dio cuenta de su presencia el día menos pensado bueno pues bien todo volvió a repetirse y en esta ocasión el actor principal de la película es un Chevrolet Corvette de la tercera generación es decir el C3 del año 1968 que estuvo durante muchas décadas en el olvido bueno en concreto la unidad que están en las imágenes junto a esta información hacía muchísimo tiempo que no pisaba un suelo distinto al del granero en el que fue descubierto bueno porque han pasado nada menos que 41 años es decir estuvo desde el año 1979 1979 1979 desde que una persona cerró la puerta por última vez bueno como es lógico todo este largo periodo de inactividad pasó factura en este en el en el super deportivo clásico norteamericano y el valiente que se haga cargo de él tendrá que o bien o bien deshacerse deshacerse su presencia en el en el cementerio de vehículo más cercano o adentrarse en un importante proyecto de restauración que se va a prolongar por muchas semanas de duro trabajo bueno como sabemos el anunciante está asegurando que se está ante un verdadero hallazgo de granero reconocido de manera oficial por lo que no es una unidad de 1968 cualquiera también afirma que en su día este automóvil era de color amarillo safari yellow pero las cuatro décadas de abandono no le hicieron ningún favor a su pintura original y tampoco al resto de al resto de sus piezas así como así como se muestran las imágenes junto a esta información se dice esto porque el ex el óxido hizo acto de presencia y se extendió por el chasis de la máquina la carrocería y su popular capota blanda entre otros componentes bueno bueno la la buena noticia sigue brillando por su ausencia debajo del capó ya que la original la originalidad no es parte del legado de esta unidad y es que el vendedor asegura que el motor actual de este automóvil tiene un sello ce 24 96 lo que significa que procede procede del mercado de accesorios probablemente probablemente es un bloque de 350 años 1959 y este motor tipo de 8 de 57 litros firmado por la compañía edelbrock no está en su mejor estado aunque con una buena dosis de cariño muchos cuidados y las piezas necesarias muy probable que vuelva a andar de nuevo bueno por último y otra cosa no menos importante que hablar de la parte positiva de esta unidad y no es otra que su número de chasis el b y n tiene grabado tiene grabado los dígitos 901 lo que significa que podría convertirse en un producto de coleccionista ya que es uno de la es una de las primeras mil ejemplares de la generación c3 del corvette que fueron producidos por general motors a través de su filial principal chevrolet y actualmente se encuentra a la venta en en el medio en el en el medio de en el medio de ofertas ebay bueno acá está el enlace de esta página web donde se anuncia este auto y la oferta actual es de seis mil sesenta y un dólares algo así como cuatro 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 millones de pesos chilenos y bueno con esto me despido adiós camifuera chao